Ya se apuntó, se empezamos. En la baquilla, unos sentadillas, 21 partes. Miren, sentadillas, pica rápidos, unos sentadillas en la baquilla. ¡Vaya! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 16 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 20